Apenas una semana después del hallazgo del ala de un Boeing 777, en las Islas Reunión se vive una auténtica casa de restos de avión. El objetivo, hallar fragmentos que se sospecha podrían pertenecer al vuelo MH370 de Malaysia Airlines, desaparecido en 2014 con 239 personas a bordo. Este martes alguien encontró lo que se sospecha podrían ser restos de la ventana de una aeronave. Es cierto que a la vista se ve un poco como una carcasa para colocar instrumentos de seguridad, como máscaras de oxígeno. Y por su forma, redondeada, se parece a las pequeñas ventanas en la parte posterior de un avión, pero no estoy segura. El ala del avión encontrada en reunión está siendo analizada por un laboratorio de Toulouse para verificar si pertenece al avión desaparecido. No obstante, expertos aseguran que una simple pieza no bastará para resolver el enigma sobre qué le sucedió al avión.